La Cumbia La Cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Es este ritmo de Nicolás hasta el norte de mi Colombia Es el ritmo universal es el canto de mi cumbia Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma La Cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Los versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Es este ritmo de Nicolás hasta el norte de mi Colombia Es el ritmo universal es el canto de mi cumbia Y el saludo va hasta allá a Los Ángeles, California Para Abel Cruz Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Los Supercruz Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Bailar mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma